Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Asumieron las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En la ceremonia tomaron juramento como rectora Natividad Nacif y como vicerector Carlos López. Asumieron los decanos y vicedecanos de las unidades académicas de la institución, los miembros de los consejos directivos y el Consejo Superior. Durante el acto de asunción de consejeros directivos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, se reinauguró el Aula 7 como Aula de Postgrado María Luisa Jerez. Durante la semana también tomaron juramento los representantes de las áreas y secretarías de la universidad, definiendo de esta forma el gabinete de la nueva gestión 2014-2017. En estos cuatro años, en el primer año, queremos ya poner en acto el plan de desarrollo institucional que lo venimos elaborando a partir de la autoevaluación interna y aspirar a que en breve tiempo podamos firmar con la CONEAU una evaluación externa. Creo que son herramientas que nos van a permitir definir aquellos ejes sobre los cuales tenemos que profundizar nuestro compromiso. ¿Acerca del gabinete, los nuevos secretarios, se va a renovar? Sí, hay nuevos secretarios. Eso vamos a... El gabinete asume el día miércoles a las 12 horas, así que están todos invitados para poder acompañarnos también en ese acto. Muchísimas gracias. Y por último, desearles a toda la comunidad universitaria una feliz Navidad, un alegre Año Nuevo y que el 2014 sea un tiempo de cumplir expectativas y de apostar a los sueños. Se realizó la entrega de material bibliográfico que recoge la experiencia de articulación entre el nivel superior y el secundario realizado durante el ciclo lectivo 2013 en la UNCE. Participaron la Escuela Normal Manuel Belgrano, el Colegio Absalón Rojas, la Escuela de Comercio y la Escuela ENET número 3. Hemos tenido un encuentro con directores de escuela y asesores pedagógicos, docentes del nivel medio y docentes de la universidad como resultado final de un trabajo desarrollado durante todo el año de articulación nivel medio-universidad, a través del cual se han generado distintas acciones para llevar adelante en las escuelas pensando en una mejor preparación de los estudiantes para enfrentar el nivel universitario. Como resultado de ese trabajo se ha producido un libro, este que se llama Las Nuevas Perspectivas al Tejer la Articulación, del cual son autores todos los docentes que han participado. Esta publicación permite que los docentes accedan a bibliografía que les va a ser útil para preparar y enseñar a los alumnos que estén en el quinto año o en el tercero del polimodal para que cuando enfrenten los ingresos aquí tengan un buen resultado. Por lo menos es nuestra expectativa. Eso vamos a hacer un seguimiento, vamos a ver qué impacto tiene y en base a eso iremos modificando nuestro proyecto de articulación que es permanente con estas escuelas y con el resto de las escuelas de la provincia. El Teatro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero presentó su muestra de fin de año con la actuación de los alumnos del primero y segundo año. Se presentaron obras teatrales de reconocidos autores y se entregó la certificación a los jóvenes que finalizaron el ciclo del taller de inicio actoral. El taller después de dos años terminaron con una obra donde está todo el grupo o varias obras y se encuentran, bueno, la cantidad de obras para distribuir a los chicos que están en el taller. Si se puede encontrar una obra, mejor para todos. Pero bueno, esta vez se realizaron cuatro obras, los chicos de segundo año trabajaron más que nada conmigo, yo hice la dirección de las obras. Así que bueno, esas son las muestras de fin de año de este taller. Que es una característica del taller donde los chicos muestran lo aprendido, las técnicas que se ven durante las clases y bueno, lo tienen que poner en su actuación en estas muestras. Desde la editorial de la UNCE realizó la presentación del libro Cultura, Sociedad y Poder en la Argentina. La modernización periférica en Santiago del Estero, de la autora Ana Teresa Martínez. Además, EDUNCE convoca a la comunidad universitaria para la presentación de nuevos títulos hasta el 31 de marzo de 2014. En realidad este libro recupera una serie de textos que habían sido publicados en revistas científicas internacionales y que por lo tanto tenían muy poca circulación localmente. Entonces nos importaba recuperar estos textos, reunirlos, construirles un hilo conductor y convertirlos así en un libro que pueda tener una circulación más allá del espacio exclusivamente científico de los especialistas en las temáticas, que son los que habitualmente leen las revistas científicas. Evidentemente son textos que en un principio fueron escritos para un debate en un campo académico y de especialistas, pero confiamos en que su redacción y la manera en que están planteados los temas puedan hacerlos accesibles porque de hecho son temas de interés para cualquier santiagueño que quiera comprender un poco mejor su historia y el presente de Santiago. ¡Gracias!